Y todos queremos, en definitiva, de una u otra forma, volver a nuestra raíz. Creo que cumplir una etapa en los sauces, me tocó formar ese juzgado y el primer juez. El pasado miércoles 3 de enero se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Municipal en la que se presentó el nuevo juez de policía local, Marcelo Díaz, destacado abogado lautarino, quien se desempeñó en el mismo cargo en la comuna vecina de los sauces y que asume el desafío Lautaro este 2018. Gracias.